¿Qué es la escuela de la ingeniería? ¿Qué es la escuela de la ingeniería? ¿Qué es la escuela de la ingeniería? No es cierto, hay otros colores que no entran, que no logran entrar, incorporarse Ahí está este concepto de separación, que estos otros colores llegan a alguna parte No quedan botados, pero no llegan a la UC en este caso de ingeniería Sino que toman otros caminos todos juntos Uno que habla de integración, en el cual estos otros colores logran entrar Pero se mantienen como un grupo adentro, o sea, como aparte Y nuestra visión un poquito de la inclusión es que logremos que estos otros colores entren Pero entren a ser uno más Y súper importante, porque lo voy a ir recalcando varias veces durante la presentación Que conserve su color No queremos que, oh, logré enchar, entonces ahora tengo que ser verde Porque pertenezco a este grupo o a esta institución Uno cuando lee cosas empieza a ver Algunos le ponen una connotación de integración superior a la inclusión Como si la inclusión fuera primero y después viene la integración Esto es discutible, pero usemos este esquema Entonces, de esa mirada de inclusión El desafío es cómo insertamos a los alumnos Hay desafíos de cómo los atraemos, de cómo entran, ¿no es cierto? Hoy día yo estoy hablando de alumnos que ya pasan a ser alumnos de ingeniería UC Entonces, cómo los insertamos, pero respetando su individualidad Cosa de que realmente tengamos un grupo más diverso En la presentación les voy a hablar de cuatro puntos Los desafíos de cuando se llega a ingeniería UC El arribo de ingeniería UC tiene desafíos para los alumnos Entonces, los vamos a identificar Les voy a hablar de las dos estrategias Que usamos para esta subida a la micro Esta subida al carro Que tratamos de ayudar a los alumnos Con una conexión muy temprana Y grupos de novatos acompañados por tutores Y finalmente, una parte de evaluación De algunos resultados que hemos ido teniendo De cómo resulta esto Entonces, el desafío del arribo para los alumnos Cambian lugares Estaban en un colegio, un lugar que se sentían confortables Conocidos, sus edificios, sus salas, sus profes Se vienen a San Joaquín Primer cambio Cambia el tipo de compañeros Pasan de, en su colegio Tenían compañeros Muy diversos En temas académicos ¿No es cierto? Generalmente, los que entran al UC Los que entran a ingeniería Son alumnos muy buenos Entonces, de pronto entran Y su grupo de referencia Son solo alumnos buenos de muchos colegios Entonces, cambió la competencia Cambió la referencia Obviamente, cambia el número de compañeros En un colegio de cursos grandes Tenían, no sé, estamos hablando de 40, 45 alumnos Y aquí tienen secciones de 100, 120 Y su generación son 700 alumnos Entonces, se les abrió absolutamente las perspectivas De repente, es una escuela En que, este año, el 75% son hombres Entonces, de repente, tenemos niñas que vienen de colegios de mujeres Un cambio gigantesco Solo social No estamos hablando de nada más Entonces, cambia el lugar Cambia el tipo y número de compañeros Cambian, por supuesto, las expectativas Ahora están en una carrera Están con expectativas propias De su familia De sus ex-profes del colegio Cambia ciertamente la exigencia Ya no me sirve estudiar el día antes No me sirve ir a clases y me funciona Hay un cambio ahí que no deben gatillar Y cambia una autonomía Ya nadie me marca Si no en su clase Soy el único que sabe Entonces, hay muchos cambios Como dice hoy en una canción No es cierto, cambia, todo cambia Esto es muy grupo Muy de golpe Para los novatos Entonces, está este desafío de adaptarse E integrarse Aquí estoy hablando de cambios De naturaleza social Psicológica y académica O sea, es que se interrelacionen ¿Cómo me integro? Manteniendo mi individualidad Por otro lado Hay un desafío más explícito El curso ING 1024 Que se llama Desafíos de la Ingeniería En donde intentamos Con un curso Darle a los alumnos Una mirada amplia De lo que podrían ser O lo que podrían llegar a ser Como ingenieros Es un curso Que trata de recoger Sus inquietudes vocacionales Muchas veces Yo siempre pongo este ejemplo El cliente estudia odontología Quien es súper claro Que va a ser Casi todos hemos estado Hasta desde los 18 años Con la boca abierta En una consulta No odontología Muy poco hemos estado Conversando Interactuando con un ingeniero Entonces necesitamos Darles esta idea Con este curso De que van a hacer Pero al mismo tiempo Es un curso que Les pone una propuesta De integrarse En un curso En que se trabaja En un proyecto de equipo No es un curso individual Por supuesto Entonces tienen que aprender A jugar En equipo Y a funcionar En equipo ¿Cuál es la respuesta A estos desafíos de cambio Y a este desafío De la ingeniería? Se conforman grupos Semestrales Para enfrentar Este desafío Acompañados Entonces Esto no lo vamos a hacer Solo Yo no le puedo dar Un tutorial al alumno De todo lo que tiene que saber Sino que tiene que irlo viviendo En conjunto Con su grupo La estrategia 1 Ese es como marco general ¿No es cierto? Es el desafío Que estamos tratando De enfrentar Con esta estrategia La primera estrategia Es la conexión temprana Desde el primer día Y esto ocurre En enero El primer día Que aparecen En el campus San Jolín A matricularse Ellos parten con Por supuesto Papeleos de matrícula Pero empiezan Inmediatamente A conocer La gente A la gente De la dirección De este grado A la gente Con que van a estar Interactuando Que los van a estar Atendiendo Y se empiezan A familiarizar Con los edificios Esto es en enero No hay mucha gente No hay muchos distractores Entonces se les permite A ellos Empezar a familiarizarse Con el campus Los hacemos pasar Por salas de clases Laboratorios De manera que Vayan sintiendo Que este es mi nuevo Espacio Se familiarizan Con el cuerpo De tutores Que les voy a hablar En un minuto más Que son los tutores Pero es un cuerpo De alumnos mayores De tercer Cuarto año Algunos de segundo año Que los guían Que actúan Como este hermano mayor Que los aconseja Y los acompaña Conocen al cuerpo De tutores Conocen al centro De alumnos Su iniciativa Empiezan a conocer Caras Esto diría Los primeros cuatro puntos Son más bien Sociales Aproximaciones sociales Aproximaciones como psicológicas Que van a tener Pero también viene La aproximación académica El primer cemento En ingeniería Es bastante grusco Se requieren Ciertos Conocimientos Que no necesariamente Se midieron en la PSU Entonces vienen Estos exámenes De evaluación De entrada En enero O en marzo Ellos toman exámenes Y les decimos Usted está bien En esta área Está muy mal En esta Está muy bien En esta Y en esta Necesita desarrollarlo Así es que Como respuesta A esa evaluación De entrada Que yo diría Que es una Conexión académica Con sus brechas Si las hay Hay una respuesta Que es El plan de nivelación De cómo Tratamos de ayudar A aquellos Que tienen brechas Más grandes A ponerse al día Antes de marzo Esa es la primera estrategia Muy tempranamente Hacerlos saber De estas brechas Y hacerlo Ver que hay Gente O hay estrategias Para ayudarlos En marzo Además de la Bienvenida Al rector Que es general Tienen una bienvenida A nivel de escuela Donde conocen Algunas de las autoridades Tienen una bienvenida Específica ya Del cuerpo de tutores Una propia De la dirección De pregrado Cinco ya Y Tienen La llegada El comienzo Del curso De desafíos De la ingeniería Es el auditorio Este año Con los 700 Novatos Y los tutores Son 70 tutores Por cada 10 Novatos Hay un tutor Estas son algunas De las actividades Con el grupo De tutores Que le hacen Distinta Dinámica De spider web Del jaca Tienen que hacer cantos Tienen que irse Identificando como grupo Porque ellos ya En marzo Conocen cuál va a ser Su grupo del semestre Y tienen Un almuerzo En grupo Ya con el grupo Que van a trabajar En desafíos de la ingeniería Y con el cual Van a caminar Este primer semestre Junto A profesores Donde también van Armando Iniciando lazos La estrategia 2 Que es la más dura Es esta combinación De grupos Con tutores En donde Formamos Intencionadamente Grupos Esto no es al azar No es que saquemos Una tómbola Y armamos grupos De 10 De los 700 Sino que Tratamos de diseñarlos Para promover Adaptación Integración Y que puedan Conservar Parte de su individualidad Cada uno de estos grupos Que les voy a explicar Inmediatamente Cómo se hacen Van acompañados Por tutores Los cuales La dirección de pregrado Se preocupa De encontrar De motivar Y de formar Porque Vamos a ver Que los tutores Tienen un rol Bastante importante En detectar problemas En acompañar a los alumnos Y Lleva una parte De formación También Los grupos Son de 10 alumnos Y tienen Las siguientes condiciones Nuestras minorías Dado que esta es una Carrera De un puntaje PSU Bien alto Hay un sesgo A colegio particular De hombres de Santiago Esa es como nuestra Masa grande Por lo tanto Alumnos de regiones Mujeres Y alumnos Con beca De excelencia académica O con entrada O el programa Talento e inclusión Son más bien minoritarios Son todos grupos Que andan del orden Del 20 al 25% Conformamos este grupo Donde rompemos los colegios Aquí hay colegios Como el San Ignacio ¿No es cierto? Muy buen puntaje Entra una hordada De hombres De Santiago Colegio particular Que Si les decimos Armen un grupo Se quedan juntos Entonces Los rompemos Logramos Armar esto Por supuesto Podemos tener Una mujer de provincia Y talento e inclusión Y es súper eficiente Cumple distintos roles ¿No es cierto? Porque la idea Es que vaya encontrando Sus pares Que encuentre Otra mujer en el grupo Para que pueda mantener Un poco su individualidad Que encuentre El tema de región Que empiece A conectarse Y que no haya Un grupo O una cultura dominante El cuerpo de tutores Que lleva Se inició El cuerpo de tutores Por el año 2002 Pero se ha ido Perfeccionando Constantemente Tiene ahora Ciertos decálogos Que tienen que ver Con facilitar La inserción Ser un canal efectivo Derivar Casos complicados Y potenciar La cohesión del grupo Ese tutor Que tiene a cargo El grupo de 10 Es un alumno mayor De segundo Tercero o cuarto año Que se preocupa Del proceso del grupo De su éxito En el curso De desafíos de la ingeniería Pero De la inserción De los alumnos Además Con el programa De talento e inclusión Tenemos un segundo tutor Que mira Más profundamente Estos alumnos Y estos dos tutores Son muy amigos Tienen que conversar Muchísimo ¿Por qué? Porque el que ve El grupo de 10 No puede Desintegrar a estos dos Pero Además Tiene un tutor Que le llamamos Talento e inclusión Que mira Específicamente Las necesidades De integración De esos alumnos Algunos resultados Y esto Hace muchos años Los novatos Evalúan a sus tutores Estos son los resultados Del año 2013 Entonces En donde tenemos De los 70 tutores 61 de ellos Tienen nota 6 O superior O sea Cumplieron un rol Lograron ayudar A los alumnos Esto es un promedio De varias preguntas Que se le hacen Con respecto A disponibilidad MERT Resolvió las dudas Estaba ahí Me ayudó con el grupo Este es un gran promedio Pero en general El grupo de tutores Ha sido Bien exitoso Y pasa mucho Porque estos Este 13% Que es un poquito Más malo Son por supuesto Tutores que se les refuerza La formación O nos siguen En el cuerpo de tutores Y nos permite Ir mejorando Ahora El proceso de selección Ha sido Muy bueno Necesitamos 70 tutores Y tuvimos más de 200 postulantes Entonces nos permite Ser bien selectivos En el perfil De salud Y las últimas Van con Preguntas que hicimos Específicamente Cero minutos Con respecto a Cómo nos fue Porque este diseño Y aquí hay que ser Bien Bien Transparente Lo teníamos hecho Pensamos que funcionaba Pero cuando nos piden Una charla Para hoy Nunca lo habíamos Evaluado Lícitamente Entonces alcanzamos A hacer una Encuesta Y estos son Algunos resultados Con respecto a Cómo perciben Los alumnos La inclusión En el grupo Donde tenemos Un 76% Muy positivo Pero un 24% Por mejorar Eso es En inclusión En ambiente Algo muy similar 80-20 En la dimensión De trabajo También se ve Está baja En los números Entonces Esto nos permite Un primer diagnóstico En que el tema Más de Cómo se sienten Los alumnos acogidos Va más o menos bien 75-80% Pero Tenemos un 20% Que hay que mejorar Y tenemos que entender Muy bien Por qué No se sienten cómodos Y en el tema De trabajo de equipo Estamos más al deber No logran En un semestre Armar un equipo Que funcione Bien Conclusiones generales Se las dejo proyectadas Pero Van muy en la línea De que son efectivas Estas estrategias Pero que necesitamos Revisar Y seguirle Seguir midiendo Cuál es la efectividad De la conformación De grupos De los tutores Para realmente Cumplir los objetivos Eso es Más o menos Con menos 5 Bueno Muchas gracias Aplausos Aplausos Aplausos